9-11, ¿cuál es la emergencia? Ay, yo estoy teniendo a mi hija. ¿Estás teniendo a tu hija? Sí. Tranquila, tranquila. Tranquila. Hola, ¿me escucha? Sí. Bueno, no se asusten, no se asusten. Siga haciéndole técnica de respiración. Ay, salió. ¿Salió? Bueno, escúcheme. ¿Necesito saber si el bebé lloró y el colo salió? ¿Usted llora, no? Sí. Perfecto, señora. Necesito que lo masaje. Agarrelo al bebé y póngalo en su pecho. Está llorando. Perfecto. Es buena señal esa, señora. Ay, qué amor. Señora. Señora, el papel. Masaje, dile la espaldita. Sí. Masaje, dile la espaldita. Ay, por favor, venga. Ya está en camino, señor. Está notificada la ambulancia. Todo yo necesito que usted lo mantenga calentito, el bebé. Téngalo a la altura de su pecho. Acuéstelo sobre su pecho. Y ahora va a salir la placenta en un ratito. Así que no se preocupe. Usted sigue teniendo las piernas en esta posición. Sí. En la posición de parto. Para que salga la placenta. Usted estimula al bebé. Trate de limpiarlo. Coloque tenga una sábana limpia. Una sábana limpia. No se preocupe. 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 No se preocupe.